El presidente de Estados Unidos Joe Biden expresó en un comunicado sus felicitaciones a Luis Ignacio Lula da Silva por haber sido elegido próximo presidente de Brasil. Textualmente dijo que tras un proceso electoral libre, justo y creíble, tiene gran expectativa de trabajar juntos para continuar la cooperación entre ambos países en los próximos meses y años venideros. El expresidente brasileño de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, ganó las presidenciales con un 50.9% de los votos frente al 49.1% que obtuvo el líder derechista Jair Bolsonaro. Lula asumirá el poder el próximo 1 de enero de 2023. Lula se comprometió el domingo a restablecer la paz y gobernar para todos en un Brasil dividido, en lo que fue su primer pronunciamiento. Por otro lado, el futuro de la acción afirmativa en la educación superior en Estados Unidos está sobre la mesa a medida que la Corte Suprema se adentra en los programas de admisión en las universidades públicas y privadas más antiguas del país. Los jueces escucharán argumentos hoy lunes en los desafíos a las políticas de la Universidad de Carolina del Norte y Harvard que consideran la raza entre muchos factores al evaluar las solicitudes de admisión. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias!